Hola que tal como estan? en este video aprenderán como hacer una rutina con Autolips el programa como pueden ver consta de 8 lineas y hace lo siguiente hace un circulo pone el estilo Romance pone el texto justificado y escala que es lo que hace para que vayan viendo que es lo que hace primero voy a poner este valor de N88 que esta aqui son variables que yo coloque a mi a mi manera no? ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran lo que es N88 el P1, el texto tambien, el P1 otra vez aqui se repite Z1 punto 1 que es el mismo Z2 y todas las Z son los valores que yo yo coloque por yo personalice para mi todo lo demas viene incluido viene en la rutina ya viene por default en el programa y ya nomas lo voy conduciendo les explico un poco, bueno primero que es lo que hace esta rutina se dan cuenta es N88 bueno yo la tengo ahorita ahorita la edite pero es N voy a poner N voy a dejar N coloco N automáticamente vean aqui en la linea de comando se dice especifica el punto que es lo que indica en la en la linea numero 2 aqui lo que hace ustedes colocan un punto y lo captura aqui con la variable set y lo guarda como P1 la coordenada entonces le doy click y vean lo que hace automáticamente hace todo esto hace un circulo inserta un texto justificado y posteriormente se escala que es lo que hace esta rutina lo voy a hacer un un poco manual para que lo entiendan primeramente te dice especifica el punto dame el punto que tu quieres dar en ese caso como yo es vamos a la linea 3 primero escribo circulo y te dice que des el punto numero 1 punto P1 entonces yo le doy click y posteriormente le di le doy cualquiera un diámetro de 1 y le doy y hace el circulo ok la la linea 4 lo que esta haciendo es capturar el objeto que acabo de hacer que es el circulo entonces les explico mas adelante el comando luego posteriormente la linea 5 se invoca el comando style o estilo standard romance .85 enter 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 las comillas indican enter lo voy a escribir si ustedes escriben style nada mas asi en la linea de comando le doy click style invoca el cuadro de diálogo pero obviamente nosotros nos quedemos el cuadro de diálogo queremos que lo que lo haga en forma de texto para poderlo meter en la programación entonces si ustedes le ponen menos style o guion style vean vean lo que va haciendo aquí la linea de lo que esta haciendo mi programa estándar la estándar posteriormente las comillas indican enter luego le di romance que aquí aparece también las comillas entre comillas es enter le doy enter luego 85.85 tiene comillas enter y ya de aquí todo lo di por default 1,2,3,4,5 entonces le tengo que dar 1,2,3,4,5 ya lo cargo automáticamente todo lo que venia ahí ya lo cargue automáticamente yo posteriormente en la linea 6 viene el comando texto que es el que voy a invocar que sería texto vean como dice aquí texto justificado me pongo eh posteriormente me dice mc aquí le doy click aquí lo estoy colocando posteriormente me dice que especifica el punto 1 que fue capturado aquí desde el inicio lo pongo en mi círculo y enseguida me dice comillas que es enter que le di 0 y luego me un valor de 1 y enter y escribió hasta aquí va la rutina en este punto en el 6 esta 7 lo que hace es seleccionar la entidad de texto es como si hubieran hecho esto ustedes en este momento pero aquí lo guarda el programa luego te dice comando escala entonces ya ustedes cuando invocan el comando escala le hace escala te dice selecciones aquí en la linea de comandos dice selecciona lo que quieres escalar obviamente pues yo el Z1 aquí le puse Z1 porque es la entidad del círculo por eso se pone enseguida y es lo que hace esta línea selecciono el círculo posiblemente pongo Z2 aquí y es esto que hace aquí lo selecciono enseguida hace vean lo que hace selecciono el el punto uno que está capturado también acá y empieza a escalar en si es lo que hace este este pequeño programita son muy útiles porque ustedes pueden hacer personalizarlos a su manera y pueden hacer lo que ustedes quieran con un poco de programación posteriormente lo voy a capturar o lo voy a guardar más bien dicho lo voy a copiar lo copio y se van aquí a visual editor aquí ya lo pego pero lo voy a poner aquí le voy a decir que nuevo y aquí pego la aquí si quiere le voy a editar un poco para que vean le voy a poner bueno la voy a dejar igual mejor ok entonces le digo salvar como y le voy a decir lo voy a poner como texto texto 12 por llamarlo de alguna manera ok entonces ya lo que vamos a hacer es cargarlo cargo la rutina lo deje aquí en mis documentos texto 12 cargar ok y ya automáticamente ustedes al darle n te pregunta especifica el punto que dice esta línea y como pueden observar lo hace pues es lo que hace este pequeño programa espero les sirva y ustedes hagan sus propios programas solamente pueden investigar un poco más de este de esta programación para que se empapen más y puedan ir aprendiéndolo poco a poco y hacer sus propios macros sus propias rutinas yo tengo otra que se los voy a explicar en el siguiente video si gustan les voy a poner dos o tres o cuatro pequeños macros que hice para que para que vean que es lo que hace mientras tanto ustedes pueden copiar este si quieren y carguenlo y pruébenlo en su computadora y sigan los pasos que yo les seguí verán que hace eso para que se vayan capacitando y puedan aprender un poco más bueno pues eso es todo no olviden darle like y si les gustó suscribirse muchas gracias muchas gracias 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 gracias